Oh bendito rey, te adoramos con fervor Poderoso, admirable, eres tú Oh mi salvador, tú eres mi rey Y te alabamos con todo el corazón Bueno es alabarte, oh Jehová Y cantaremos salvos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad cada día Oh bendito rey, te adoramos con fervor Poderoso y admirable, eres tú Oh mi salvador, tú eres mi rey Y te alabamos con todo el corazón Bueno es alabarte, oh Jehová Y cantaremos salvos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad cada día